¿Qué tal les parece mi gente? Pero un poco de ahí de cerca Oye, ¿qué es tu bici de camisa para el motor? ¿Cómo se vería ahí? ¿Qué tal mi gente? Sigo por acá en México Y bueno, les cuento caminando por acá y grabando unos videitos por acá Les cuento que vi algo que me enamoré pero a primera vista señores Así que se los voy a enseñar y no sé, los voy a tener que comprar Miren esta belleza Para mi show ¿Qué tal les parece mi gente? Pero un poco de ahí de cerca Oye, qué hermosura de camisa para el show ¿Cómo se vería ahí? Voy a preguntar ahora cuánto está y a ver si hacen rebaja La verdad que me enamoré Tiene variedad de camisas ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Tú eres el dueño? ¿Cómo estás? Mucho gusto El príncipe Oiga, me enamoré de esa camisa Creo que es exclusiva, ¿no? Ajá Bueno, ¿qué? ¿Vende así? ¿No va o vende artistas también? Artistas también le vende Ah, así que vende Sí Ya ve, le vendí artistas también Sí, les vende Por si acaso no le vende Karim León También El señor le vende a todos los artistas de acá de México, en serio De Mazatran De Mazatran es Karim Ah, ¿ustedes les mandan las...? Se las mandó por paquetería Bueno, quiero esa camisa pero sí para mi talla, ¿sí me pueden mostrarle? Sí ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! Sí, para mi talla Oiga, pero hay más modelos de estos, ¿no? Miren, el de nuestro Miren, este Miren, este modelo Miren, este modelo En ese otro color Ay, pues En ese otro Miren, este, mi gente Me enamoré de todo Y en este otro poema ¿Cómo? Yo le he visto que utilizan los grupos de México, ¿no? Sí, los de banda Los de banda, ¿no? Sí Yo también voy a hacer grupo de banda también Miren, pero no, yo me enamoré de esto Todas están hermosas Vamos a probar a ver qué tal me queda de una vez así rapidito Porque la verdad que me enamoré Si ven para mi show La verdad que así creo que no voy a venir a México Entonces me voy llevando a todo México Miren cómo me queda Comente, gente, qué tal me queda Yo creo que sí lo hasta con mi tono de pie, la verdad Bueno, ¿cuánto cuesta? A ver, la verdad 3.95 3.95, bueno Y... 3.80 Hasta 3.80 ya ¿Cuánto sería en dólares? Como unos... 30 dólares Más o menos 30 dólares Más o menos 30 dólares Más o menos 30 dólares ya La verdad que esto en Ecuador no lo voy a conseguir así por así Está muy hermoso, imagínate Me la voy a llevar señor, la verdad Me encantó Esto fue amor a primera vista A ver, empáquenmela ahí Bueno, dejen sus comentarios, mi gente Aquí tengo 500 pesos, por si acaso voy a pagar Porque después la gente dice que es carne Que es publicidad Vean, aquí están 500 pesitos, vean Aquí esto lo voy a pagar para que vean Después van a decir No, que el príncipe se haga solo carne No, nada que ver Ahí está Tenga maestro, vean Sí A ver, pónganmela la bolsita Para los futuros shows Y ya hay... 500 pesitos me encanta, a ver Oye, así que ven... Oiga, vengan a comprar a ver a la gente Y véntenle a la gente porque vengan a comprar A ver, a la gente que nos esté viendo Vengan a comprar ¿Dónde está ubicado exactamente? ¿En qué lugar? En el Mercado Miguel Hidalgo ¿En dónde es esto? En el centro de Irapuato ¿Irapuato o cual? Irapuato Y así que ya saben, vengan por acá Ya dieron la dirección El señor también manda a domicilio O a cualquier parte del mundo, ¿no? Así que le vamos a preguntar a ver Si lo pueden localizar por redes sociales O algún número de teléfono Así que estén pendientes Porque el príncipe se va a llevar todo acá de... Oiga, ¿cómo lo pueden localizar Si le piden en otro país? Ah, pues este... A ver, mi celular... ¿Vengan su celular? Sí Es el número 400 Es... 462-333-8603 Ahí le puedes agregar el código diario Ajá Y ahí nada más, listo Pues entonces me trato de hecho horas Y me ven que a mi cambio Un poquito de semana Hasta luego Hasta luego Así que nos veremos después No veo a pilas Bye-bye